¿Se puede desparasitar y vitaminar al mismo tiempo? Lo correcto sería, primero, hay que desparasitar y dejar cuando menos 8 días que nuestro desparasitante trabaje en la cerda y de ahí ya podemos aplicar lo que es la vitamina, ya sea ADE, B12, esa sería en promedio la manera correcta que debemos de hacerlo con nuestras cerdas. Otras veces, ahora sí que por las prisas, el número de cerdos o cerdas que tenemos, bueno, ¿qué pasa? Hay veces que hacemos la misma situación al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? No les pasa nada, pero lo correcto sería desparasito y a los 8 días aplico vitamina.